HAPPY WHEELS, CON ACHACHANCHAS, EPISODIO NÚMERO 8 Por el culo de la... ¿Qué? 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 ¿Por el culo qué? GILIPOLES Hay que celebrar señores, hoy hay que celebrar Que por fin no nos ha tocado la gorda en la pantalla, nos ha tocado Antonio de Viejo Cuando ya lo echaron del trabajo y todo, ya el chaval se quedó sin seguro dental A ver, y dice, bueno pues me dejo el huequecito de los dientes Pues mira, a lo mejor como un día y en el hueco del diente dejo ahí la merienda, ¿sabes? Y otra cosa muy especial que hay que celebrar Es un... más que celebrar es un saludo que yo quiero destinarle a un chaval Se llama, por lo menos en Youtube, se llama a su cuenta, es Raperito7 Es un suscriptor nuestro, ¿eh? Y un abrazo muy grande para ti, churritas Así que vamos a jugar Nos han soplado que Antonio... Yo no sé lo que me voy a encontrar Pero Antonio dice ser que hay un vehículo nuevo para él Así que veremos a ver, dice el que no conozca a Antonio ¿Qué coño es? ¿Ellos de qué está hablando? Ya verás tú quién es Antonio Si cargan los putos niveles Porque a lo mejor no cargan los putos niveles A ver, los... más jugados Poco jumping, poco jumping Poco jumping ¡Fo! ¡Ellos! ¡Antonio! Que parece el de Regreso al Futuro, ¿eh? ¿Ellos esto qué es? ¡Hostia, mira! ¿Qué? ¡Dios! ¡Vámonos! Antonio, que... 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 Que pantaloncito vaquero más bonito te ha comprado, ¿no? La que me va a llevar de compra contigo, albersca ¡Dios! ¡Hostia! Antonio, prefiero mil veces esto antes que... Que el Segway ese que tenías de mierda Antonio, pero te sigues partiendo la cabeza de la misma manera, ¿eh? ¡Casi! Antonio Antonio, no te folles la pareja Antonio, que están los niños mirando Antonio, ¿has tirado el casco? ¡Uy! Antonio, te has echado también unas mechas negras Te has echado un tinte de eso, ¿no? Para los hombres Tienes un pelazo ahora Ha ido a una clínica de esa, ¿no? De injerto de pelo ¡Oh, qué buena! Está hecho un pro, ¿eh? De verdad, Antonio ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, mira lo que haces! ¡Oh, tú puedes! ¡Vamos, pero deja de dar! ¡No, pa'lante, coño! Ahí estamos ¡Oh, mira, mira! ¡El gusano! ¡Oh, el gusano! ¡Dios! Otro, otro, otro ¡Pum! ¡Hostia, qué guapo! ¡Antonio! ¿Cómo que no me lo había dicho antes, Antonio? Que tenía un vehículo de transporte nuevo ¡Qué maravilla! ¡Ey! Ahí estamos, chaval Esto, esto, esto hace de Spiderman Esto te engancha aquí ahora Mira qué portereta pega Antonio Antonio que está todo feliz Se ha apuntado al paro Como la mitad del pueblo O sea, del pueblo del país Y Antonio, pues, ahora mismo Ha vendido el vehículo suyo Y se ha comprado un Sartarin de esto En verdad no lo ha comprado Lo ha robado en un Toy Sartarin ¡Dios! ¡Antonio! ¿Pero cómo te has podido romper la cabeza De esa manera? ¡Mira! Vamos a probar otro mapa Poco troll level ¡Pum! ¡Chiquipa! ¡Welcome to my troll level! ¡Ah, míralo! ¡Ah, mira qué gracioso! Va saltando el tío ¡Eh! 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 ¡Hostia! Problem Wrong way Es para atrás ¡Yup! ¡Hostia, qué tiramos un chaval! ¡Pum! Ya sabía yo que esto no era la meta Antonio, no le engañáis vosotros Con un... Con un suelo rojo Antonio es... Más inteligente que eso ¡Eh! ¡No, Antonio! ¡Cuidado! ¡Ah, mira! ¡Es de mentira! ¡Ya lo sabía! ¡Ja! ¿Qué te crees? ¿Que me vas a engañar también? Antonio ha visto muchos mapas de estos Para que vosotros lo engañéis Antonio, salta pa'lante Alfa, porque se ve que ese tema Te lo saltaste ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Mira qué estilos! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Poing, poing, poing! ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que hay que tirar ¡Ahí estamos! ¡Oh, mira! Haciendo... Vamos a hacer gusanos ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Pipirí! ¡Po está guapo, en verdad! ¡Está guapo el vehículo! Lo que pasa es que se ve un poco... Se ve un poco inútil, ¿no? No, para... ¡Eh! Para... Para saltar... ¡Hostia! ¡Antonio! ¡No! 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 Pero, para que veáis, niños... Antonio es... Yo creo que esto es más fácil hacerlas ahí, ¿no? Antonio, tú puedes. Si no lo haces tú, nadie puede. Dios, ahí estamos. 3.60, motherfuckers. Antonio, como sigue así, te va a acabar abriendo la cabeza. Yo no digo, ¿eh? ¡Caño! Dios, pero para atrás, ¿no, Antonio? Que me confunde los planos horizontales. Ahí estamos. Tú sí que vale, Antonio. Te vamos a llevar, Sirker. Ah, ¿el Sirker qué es? El Sirco, coño. Yo pronuncio las palabras como me da la gana. Antonio, que por el medio de las dos bolas no puedes pasar. Que tienes que pasar por encima. Y no vayas para atrás, que nos ha costado la misma vida salir de aquí. Eres una sirena, Antonio. De verdad, qué gracia tienes. Qué gracia tienes moviéndote. ¡Oh! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Ha hecho un doble salto. A ver si lo hago otra vez. ¿Para atrás? Un poquito para atrás y después... ¡Ah! ¡No! Antonio, carga eso. Carga el muelle ese de los cojones. Mira, mira qué fácil, cojones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Qué estilo, de verdad! Para patinaje artístico te vamos a llevar. ¡Ah! Carga eso bien. ¡Ay! Pero para adelante, coño. Para adelante. No para atrás. Que no te mueves del sitio, mamón. ¡Ay! Quiero saltar. Y en el aire. ¡Ah! ¡Ah! No. No. Vamos, Antonio. Haz el gusano. Haz el gusano. ¡Yip! Ahí estamos. ¡Oh, qué buena! Tú puedes seguir, Antonio. Puedes seguir. Si no puedes hacerlo tú, la humanidad está perdida. Ahí estamos. Continúa. Y además, es muy raro que te puedas romper la cabeza en este mapa. Es muy raro. Mira, está ya a la meta. ¡Ah! Ahí estamos. ¡Oh, qué buena! Continúa un poco, joder. Continúa un poco, joder. Ahí estamos. Despacito, poquito a poco. Esto es un consejo en la vida, ¿eh? Poquito a poco se llega hasta la meta. Si no te rompes la cabeza por el camino. Toma ya, chavales. Está chuli, está chuli. Poco, poco se llama el vehículo este. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, cómo tengo esquivado, chaval! No puedes con Antonio. Este Antonio cuando era... ¡Oh! Eres un pincho moruno ahora mismo, Antonio. Vamos a probar de nuevo. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. No podemos defraudar a nuestros seguidores. Haz el gusano. ¿Qué gusano? ¡Ese tipo de gusano no te he dicho! Ese gusano se utiliza para pescar. Yo me refería al gusano del baile. ¡Oh, qué buena! ¡El puto apu! Ahora sí que eres una bandera humana, cabrón. ¡Zarta, zarta! ¡Ya! ¡Pu! ¡Tengo en el cara! Te ha reventado la cara. ¡Dios! ¡Antonio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! Antonio, tú puedes continuar. Solo tienes que quitarte ese gancho del culo. ¡Antonio! Antonio, que está llevando muy lejos el tema de los piercings. Y... Se ha quedado atascado. Tenemos que llegar al final de este mapa, joder. ¡Oh, qué buena! ¡Hostia, colega! ¡Antonio, hijo! ¡De verdad! Eres especialista en buscar sitio donde romperte la cabeza. Ahí te lo digo. ¡No! Se la han cargado. No responde. ¡No responde! ¡Rápido, Doctor House! 100 mililitros de no sé qué. ¿Otra vez X, yo? ¡Ya! ¡Sigue viva! ¡Agarra! ¡Agarra la mierda esa! ¡Antonio! ¡Antonio ha muerto! ¡Murió para liberarnos de nuestro pecado! ¡Dios! ¡Venga, Illo, que tenemos que terminar este mapa! ¡Quieres sentirla en el pecho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Quillo! ¡Vamos, coño! ¡Antonio, tú puedes! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡No te rompa la cabeza ahora que te lo estás pasando! ¡Te estás pasando el mapa! ¡No te vayas a romper la cabeza con el pueblo! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Antonio, pero... ¡Sarta! ¡Sarta! ¡No puedo! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Hostia! Pero, Antonio, que te... Que esa no es la manera de perder peso, Antonio. ¿Qué hay? ¡Come lechuga, coño! ¡Yo prometo pasarme este mapa! Mira, tu corazón quizás acabe el mapa. El corazón de Antonio y su pulmón izquierdo llegarán al final. ¡Sí! ¡Vamos, pañía! ¡Ahí, buena! Bueno, ahora hay que llegar con el cuerpo entero, Antonio. Es el siguiente nivel. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ah! ¡Tres tiramusones ahí! ¡Ah! ¡Te he engañado! ¡Soy más listo que los arpones! ¡Soy más listo que los arpones! ¡Los arpones no pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Es que, mira, mira! ¡Esto me lo acabo yo! ¡Por mi huevo! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás separado en dos, muchacho! ¡No, tío! ¡En la cabeza! ¡Antonio! ¡Eres un unicornio, Antonio! ¡Eres ahora un poni! ¡Ya! ¡Ya! Hay que intentar dar con el muelle Justo cuando está en el suelo ¡Ya! ¡Te cuido! ¡Otra vez, tío! ¡Antonio! ¡Joder, Antonio! ¡Se te ha salido de la cabeza del sitio! ¡Oh, qué boltereta ahí! ¡Coño, Antonio! ¡Que son un par de arpones! ¡Ya te vas a rendir, tío! ¡No pasa nada! ¡Esto prometo yo que nos lo pasamos hoy! ¡No pasa nada! ¡No pasa! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡La ha cortado la cabeza del aire, chaval! ¡Antonio! ¡La última oportunidad! ¡Esa no valía! ¡La última oportunidad de Antonio! ¡Dí que sí! ¡Por encima de la arpones! ¡No! ¡Antonio! ¡Tu cabeza! ¡Es una pelota de furbo ahora! ¡Corre! ¡Cabeza de Antonio! Y así, su cabeza, llegó a la final del mapa. Y Antonio, pudo ser recordado como un héroe. ¡Siempre te recordaremos, Antonio! ¡Descansa en paz! ¡Hasta el siguiente capítulo, que te reviviremos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Niño! ¡Niño! ¡Que es la cabeza de tu padre! ¡Que no un balón de baloncesto! ¡Niño! ¡Que no una! ¡Que no! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no un juguete, niño! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué divertido, tío! ¡Eso va! ¡Eh!